Alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseo de un mundo más humano, viable de bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.